Pero yo me identifico absolutamente con mi partido, entonces yo tengo que decir muy bien, acá hay una llamada de reflexión, a los partidos políticos sobre la necesidad de interpretar adecuadamente el mensaje de los ciudadanos. Yo no puedo quejarme, más allá de que no me gusten los resultados cuando mi partido pierde, yo no puedo quejarme del hecho de que después de 50 o 60 años la ciudadanía haya decidido cambiar el signo político predominante en determinado lugar. Me parece que es legítimo la democracia, me parece que la alternancia es buena en la construcción democrática y me parece que la ciudadanía, si le entregamos a ellos la llave del sistema democrático que se manifiesta a través de los votos, bueno, la ciudadanía es la que eligió y bienvenido sea el resultado. Además de la ciudadanía, ministro, dentro de los colorados, el sacarismo, el cartismo y también los enojados como Ulises Quintana, ¿hicieron su aporte en esta campaña para que no gane el partido colorado? No, a ver, yo no sé si hay un aporte para que no gane. A veces la dirigencia tiene la virtud de realizar el aporte sola. Sin necesidad, y a veces en la dirigencia, en la actitud de la dirigencia, se pueden apreciar cosas que la ciudadanía acepta o no acepta. ¿Para hay una actitud de enojo? No, 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 yo no creo, yo no creo en la actitud de enojo, yo creo que la ciudadanía lee adecuadamente la conducta de los dirigentes y actúa de acuerdo a eso. ¿Y quién fue? Yo no busco culpables. ¿Qué factor, ministro? A ver, es como decir un accidente de avión por qué se produjo. Y cada uno tiene derecho y yo les doy toda la libertad de que cada uno busque un motivo. Pero nunca hay un motivo solo. Hay sumatorias de motivos. ¿Cuáles son, ministro? Y para mí la sumatoria de motivos guarda relación fundamentalmente cuando uno busca ver todo el escenario con lo que espera la ciudadanía de su dirigencia y a veces no ve. No ve adecuadamente porque no hemos sabido transmitir adecuadamente, porque quiere ver etapas superadas, porque la vida es un cambio, es una evolución y hay que ir hacia esa evolución y porque la gente quiere una respuesta distinta y a veces no encuentra esa respuesta distinta. Y eso es algo que tiene que llevarle a todos los partidos a reflexionar y a revisar la estructura de su mensaje para comprender si adecuadamente ese mensaje es interpretado con precisión por parte de la ciudadanía. Porque hay muchas cosas que podemos hacer para ganar una elección, pero a veces esas cosas nos llevan a romper principios y a veces con perder una elección respetando principios que arrasar con los principios para ganar una elección.